CFE deja sin agua a las colonias. Los constantes cortes y variaciones de energía eléctrica registrados en Aguascalientes son los directamente responsables de la falla en los pozos que surten la red de agua potable de la ciudad. Un reporte interno de la Concesionaria del Agua revela que durante el presente año la mayor incidencia de fallas se registra en los pozos 129, 100A, 117, 65A y 148 que en conjunto surten a más de 50 colonias citadinas. De manera global, estos pozos han dejado de operar en 76.9% de las ocasiones a causa de fallas atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad. De esta incidencia, 40.9% obedece a variaciones de corriente voltaje, 30.5% a falta de energía y 5.5% al daño en equipo de bombeo propiciado por estas causas. Curiosamente, en el Pozo 148, ubicado en Villa Natura, que surte a las colonias con mayor población, como son Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Villa Teresa, Villas de Notre Dame y los fraccionamientos Palmira y Santa Requina, entre otros, la falta de agua es atribuible en 84.2% a variaciones en energía eléctrica y 15.8% a fugas en la tubería central. Lo mismo pasa en Morelos, donde 88.9% de las ocasiones que se quedan sin agua se lo deben a la CFE. Y aún así, el gobierno federal se atreve a decir que el sistema eléctrico es infalible y no haya apagones. ¿En qué vergüenza de país bananero, extensión de Venezuela, nos estamos convirtiendo con la 4T?